En diversas ocasiones hemos alertado acerca de las pésimas condiciones que presentan muchas de las instalaciones deportivas del territorio. Varias de ellas vinculadas al alto rendimiento, ese que con sus atletas y entrenadores protagonizó un increíble año de logros y satisfacciones a pesar del adverso panorama. Tabloncillos, piscinas, canchas y pistas, ninguno escapa del mar de limitantes y es de verdad una proeza entrenar en algunos de estos lugares. Todo lo contrario lo encontramos en el terreno de béisbol aledaño a la IDE provincial Jorge Agostini, convertido sin dudas en uno de los mejores no solo de la provincia sino de todo el país. Este es un terreno que si está así se lo debemos a los trabajadores, al trabajador, a los dos trabajadores de mantenimiento que tenemos, al esfuerzo que hizo la escuela por invertir un poco de recursos en esta instalación y al trabajo tanto de los padres, de los alumnos, de los profesores que fueron los que hicieron este trabajo que el terreno está así. Esto, nosotros somos muy celosos con el terreno, hay quien se pone bravo con nosotros porque no lo dejamos entrar, pero si no dejamos entrar el terreno hoy no tuviera las condiciones. Hoy el infil que nosotros tenemos aquí en este terreno, consideramos que es uno de los mejores infil que hay en la provincia, que eso contribuye al mejor desarrollo técnico de los atletas, que eso es lo que a veces la gente no entiende, pero además esta no es una instalación deportiva, esta es el aula del béisbol de la IDE provincial, como es el aula de física, como es el aula de química y tenemos que cuidarla como se hace en la escuela. Yo soy de los que vengo, me viste ahorita dándole mantenimiento, ayudando a los compañeros de mantenimiento, porque nosotros tenemos que mantener este terreno, porque este terreno para nosotros, como tú decías ahorita, nos representa todo. Este es el aula mayor de la escuela de la IDE, porque este es un aula también, y entonces tenemos que mantenerla, y para nosotros estamos orgullosos de este terreno. Para peloteros y técnicos es una dicha contar con la ejemplar locación que contribuye al excelente desarrollo de las jornadas de preparación. El pelotero a la hora de la defensa hace las cosas bien, porque es un terreno con condiciones, antes estaba en muy mal estado y venían los efectos que se incorporaban a la defensa por la misma situación del terreno, ahora no, ahora ya puedes ver aquí, los compañeros han cargado esto día a día aquí, el terreno, es muy buena forma este terreno. Nosotros mismos, Concepción nos llamó, nos dijo, oye, hace falta una mano, y vinimos a apoyar, y ayudamos, y ya lo demás fue por parte de los trabajadores aquí, y tenemos muy buenas condiciones. Es una tremenda responsabilidad y un extremo compromiso trabajar aquí, porque son entrenadores muy exigentes, que tienen resultados deportivos, y saben lo que quieren, y quieren que los atletas hagan lo mejor de sí. Y entonces para mí es una responsabilidad, como te decía anteriormente, estar aquí, no solamente atender aquí, sino atender a demás instalaciones, porque verdaderamente el béisbol es el deporte nacional, y aunque ha tenido sus lagunas últimamente, elementos internacionales, pero bueno, lo sigue siendo. Entonces para mí es un compromiso. Conscientes somos de la situación imperante en el país, matizada por las difíciles condiciones económicas, pero nuestro deporte también tiene que ser una prioridad, máxime cuando la provincia ha conseguido resultados históricos en las más importantes citas del país. Ojalá el necesario apoyo se extienda a tabloncillos, piscinas, canchas y pistas, para que esos muchachos y sus entrenadores sientan la misma sensación de los peloteros juveniles. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.